Bueno, es viernes, es viernes, digamos que arranca ya o que es la puerta al portón, mi querido Cristian, para el fin de semana y Jorge Gutiérrez Chamorro lo sabe. Un lugar milenario, ¿dónde se encuentra de todo? Nacho, están las vacaciones a todo lo que da y nosotros nos salimos a la calle para que la gente, pues que no tiene nada que hacer, se venga al Zócalo y se divierta de diversas maneras. Y aquí se los vamos a dar a conocer. Este es el pilón de esta semana. Desde ataúdes. Clamo por mi seguridad y por mi vida como católico a nuestro Señor Jesucristo. Hasta la mismísima abuelita de todos los mexicanos, mamá Coco. Entonces de aquí se pueden venir a tomar la foto y los abraza Coco y la pandilla. Incluso buscamos ayudarle a Manolo para que por fin encontrara el amor y fuimos con un experto. Hola, te andaba buscando, fíjate que tenemos un amigo que le va muy mal en el amor, ¿le podrías mandar un consejo? Pues... que se divorcie. Si bien, el primer consejo sería que sea más amigable y que tenga, no sé, una socialización más adecuada, ¿no? ¿Y por qué no? Hay que tomarse la tradicional foto con los danzantes que le dan ese toque mágico y ancestral al centro de la capital. Y a los que les gusta la música hay todo tipo de artistas urbanos. Por increíble que parezca, hay ópera en la calle. ¡Sí, ópera! Y para la hora del cafecito, un buen jazz. Todo en las calles de la Ciudad de México. Ya lo sabe, aprovecha estas vacaciones y dese una vuelta en el Zócalo de la Ciudad de México. No se va a arrepentir. Informo para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. No, bueno, y la comida también en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿no? Ahí cerca de... las tostadas, estas tostadas que venden, que además son prehispánicas, ¿no? Este... pues... son tlayudas, ¿le dicen tlayudas? No, son tostadas de... se llaman de otra... ¿eh? Bueno, como tlayudas, pues, que le echan ahí el quesito, el nopalito... ¿eh? Tlayudas chilangas. Las tlayudas chilangas. Este, pero las quesadillas, pero las tostadas de pata que hay ahí, ¿no? Las tostadas de pata. Las tortas de pavo. Tortas de pavo. Las tortas de pierna. Los taquitos de canasta. Tacos de canasta, quesadillas fritas, pero asadas. Este, no, bueno, una cosa en el Centro Histórico que no acabas, Manolo. No acabas, pero bueno. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.